Quiero decirles que Joaquín Muñoz, no me lo van a creer, pero organizó un festejo por los 50 años de carrera de Juan Gabriel, llorando. ¿Fue Juan Gá? ¿Qué hizo Juan Gá? ¿Qué hacía? ¿Creen que fue o que no fue? Pues claro, no. Yo creo que sí fue. Pues no fue que porque esté enfermito, vamos a ver. ¡Ah! ¡Por eso! Joaquín Muñoz organizó un festejo por el aniversario número 50 de la carrera artística de Juan Gabriel. Entre música de mariachi y con la voz entrecortada, el examo de llaves del Divo contó por qué el famoso no reapareció en su celebración. Yo hubiera querido que él estuviera aquí, pero acaba de aliviarse de COVID. Está muy malo de la tos, pero les mando un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Dice que el oriundo de Parácuaro ya escribió su última voluntad. Me dijo a mí Joaquín, si me ponen el oxígeno, me voy. Pero, dice, ya hice una carta para deslindarte a ti de todo. No, Rafa. Y que te den el dinero que tú me has dado. ¿Cuánto más o menos le has dado, Joaquín? Más de dos millones de pesos. Muñoz leyó un pergamino que, según él, fue redactado por el cantautor. Agradezco a mi amigo, el licenciado Joaquín Muñoz Muñoz, por insistir en hacer esta reunión con ustedes. Y por medio de ustedes, a mi público. Agradezco este detalle de su parte y de ustedes de asistir. Marta Figueroa develó una obra de arte en honor al intérprete de Querida. A mí me habló Joaquín y me dijo, oye, es que son los 50 años de Juan Gabriel. Ven conmigo a celebrar. Y yo dije, pues sí, voy a celebrar, ¿no? Se me hace padre 50 años de una carrera tan importante. Y luego me dijo, a lo mejor se parece a Juan Gabriel, pues ahí vengo de mi totera. Y claro que no, pero, te digo una cosa, yo digo que vive. Y si no vive, es increíble la historia de Joaquín. Y de rodillas ante el cuadro de Juanga, a Natan Briz le dedicó unas palabras. Yo sé que estás en el cielo, desde el cielo nos estás viendo. Tu espíritu es tan grande a nivel universal. Te amo, mi querido Beto. Lo que pasa es que esta persona no te deja descansar. Pero aquí estoy yo para defenderte y decir que estás en el cielo, allá en la gloria. Desde allá nos estás cantando. Desde allá nos estás viendo. Mi querido Beto, te abrazo con el alma. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Bueno, primero ya llenó de saliva a Natan, al pobrecito de Juan Gabriel en el cuadro. El segundo que según Joaquín. Deberían de cantar la de, no te aferres, ya no te aferres. Pero yo me pregunto, ¿cómo está ahí Natan Briz y Joaquín Muñoz si son archienemigos? ¿Qué es Joaquín? ¡Joaquín Muñoz! Y Natan Briz, que es la mamá de Joao. Pero estaban juntos en el festejo. Sí, si son archienemigos. Con Maretita, Figueroa. Hay que preguntarle a Martita. Ah, llegó. Natan Briz llegó a Natan. A Natan llegó sin ser invitado. Pero quiero decirles que Joaquín dice que está enfermo Juan Gabriel de coronavirus y que le lleva su chopita. Oye, pero espérame. Oye, pero ya lleva mucho tiempo enfermo. Estaba enfermo. Sí, ya, ya. O sea, ¿cuántos meses? Ya se le ha complicado otra cosa. ¿Cómo le lleva su chopita? Porque a mi abuelita también le quiero mandar muchas cosas. A ver si me hablas y te doy mi bitacate para mi abuela que también está. Pero debe ser también muy divertido estar así de lontos, ¿no? ¿Cómo es Joaquín? ¡Joaquín Muñoz! No, no. Está padre. El problema es que te hablo y no me contestas. Te busco y no te veo. Pero tal vez... Pero yo digo que ahí estás. ¡Qué bueno! Se comunican vía Ouija, tal vez. Ah, tal vez. Busco, busco y no te encuentro. Sí. Bueno, Juan Gabriel está dentro de nosotros. Oigan, les quiero platicar.